El doctor Walter Visconte es el docente profesional responsable del curso de Estética Corporal del Centro de Estudios de Cosmetología y Estética que dirige Jenny Acevedo. Hola Roxana, hoy le vamos a mostrar el curso de Estética Corporal que damos acá en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Aprovechemos la oportunidad para invitar a una nueva inscripción próximamente. Sí, gracias a Dios nos está yendo muy bien. Tenemos todos los cupos cubiertos, tanto de los días viernes a las 17 horas como los sábados a las 9 horas. Por eso vamos a abrir nuevamente otro curso el día 14 de junio a las 17 horas. Seduzca la teleudiencia, ¿por qué ser alumno de este curso de Estética Corporal? Bueno, primero porque le damos excelencia. Yo estoy a cargo, yo soy médico esteticista, hice mi posgrado acá en la Facultad de Medicina, entonces todo lo que me enseñaron trato de brindarle a las alumnas. Temas, por ejemplo, temas que pueden interesar. Bueno, tratamiento de celulitis, de adiposidad localizada, el uso de aparatología, que está muy en boga en esta época del año. ¿Curso organizado en cuántos meses aproximadamente? Son de 6 meses de duración. Siempre decimos que la salida laboral es uno de los principales atractivos que tiene al tomar un curso aquí en el Centro de Estudios. Claro, eso siempre lo que hacemos es hincapié, que es de rápida salida laboral. ¿Algo más que quiera agregar a manera de cierre de esta nota? Y bueno, invitarle a todas las chicas que quieran venir, las puertas están abiertas de lunes a viernes, de 9 de la mañana hasta las 20 horas. Doctor, éxito en el curso. Muchas gracias. Gracias.